152 y 162 A ver, el señor canta chistes A ver, exactamente Había dos palomas mirando Como una tortuga se tiraba de una rama La tortuga se arrojaba desde lo alto del árbol Y se dañaba la espalda Hasta que el palomo le dijo a su mujer Me parece que habría que hablar con él Es hora de decirle a nuestro niño que es adoptado ¡Es muy bueno! ¡Bravo! ¡Es Luis Eduardo Aude!